Y hablemos ahora de este procedimiento que realizaron agentes anticontrabando que incautaron primeramente un cargamento de orquídeas que habían ingresado desde Brasil sin la documentación respaldatoria suficiente. Cuando solicitaron el traslado de estas orquídeas incautadas a Mariano Roque Alonso, verificaron la carga y encontraron entre tantas orquídeas un fusil realmente importante de un tamaño considerable. Y ya hay una investigación por parte del Ministerio Público para dar con los responsables y saber cómo específicamente llegó ese fusil con esta carga que no tenía toda la documentación respaldatoria, según decía el ministro anticontrabando Emilio Fuster. Uno de los encargados del procedimiento fue el comisario Omar Méndez Mateo, quien habló con nosotros. Y realmente llamativa fue la forma en que transportaba este fusil, esta persona que se dirigía aparentemente hacia esta zona. 479 orquídeas fueron halladas dentro de este camión y en el interior también, entre estas plantas, se encontró el fusil. Y luego de un minucioso control en el departamento o en la zona, el depósito Jical, donde la policía normalmente trabaja para finalmente desbaratar las estructuras de contrabando que normalmente se trasladan y se producen allí en la zona de frontera. Ha manifestado que ya podrían tener identificado al presunto responsable de la carga, ya que había sido detenido el conductor, que manifestó que no tenía prácticamente ningún conocimiento sobre quién sería el arma o de qué forma se había transportado. Y ni siquiera sabía que ese arma se encontraba en el vehículo, según manifestó a la Policía Nacional. Omar Méndez, el comisario, daba otros detalles. El día de ayer, en horas de la madrugada, se pudo verificar un camión que contenía plantas de orquídea. Y hoy, en horas de la mañana, se pudo verificar bien acá en el depósito Jical y se encontró un arma de grueso calibre. Decíamos, ¿un fusil sería...? Un fusil 7.62, 7.62. ¿Solamente un arma de fuego o ya habían otras partes también, habían cartuchos...? Solamente un arma de fuego. Que fue... Se dio participación al fiscal de... Crimen organizado y fue remitido ahí para ver si el arma no fue utilizado en algún hecho punible. Nosotros verificamos y al verificar acá se encontró el arma, ahora estamos empezando la investigación. La procedencia del arma, de dónde vino, de dónde apareció el arma.